Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy vengo a contaros un reto que me he propuesto hacer este año por el simple hecho de que tengo muchos libros acumulados muchos libros que debería haberme leído en su momento que por unas cosas o por otras no me los leí porque en su lugar metí otros y pues tengo unos cuentos, la verdad os voy a contar un poquito como va esto si os visteis el vídeo de los propósitos que en principio lo he tenido que subir antes que este el tema es que ahí lo dije, dije que era uno de mis propósitos y que me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros entonces, yo tengo aquí muchos libros si no se me ha olvidado contar, he cogido 24 libros ¿por qué? porque como sabéis, si no lo sabéis os lo cuento yo cada año, iba a decir cada mes, tengo que pensar algo cada año tiene 12 meses me ha gustado lo de, si no lo sabéis os lo cuento yo claro, porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe no te digo que antes de meses iba a decir es verdad esto va a ser un vídeo maravilloso el tema es que como tengo muchos libros me da para leer uno al mes fácil pero lo que no quiero es dejarme una sola opción para decir, no, es que este mes me tengo que leer este libro sí o sí porque sé que entonces no lo voy a querer hacer porque es como que me obligo y no me apetece entonces, he cogido 24 libros para tener, para elegir dos al mes y diréis, ya hice ¿y por qué has salido con una taza muy cookie en la miniatura? pues aparte de por qué me apetecía porque todos los libros que voy a enseñaros voy a hacer papelitos pequeños los voy a meter en una taza y la voy a guardar así durante todo el año entonces, cada mes cogeré la taza sacaré dos papelitos y decidiré que me voy a leer antes de nada, tengo que decir que esta idea la he sacado del canal de CC porque ella hizo, si no lo mismo algo muy parecido este 2019 y me pareció súper curioso y una manera muy chula de quitarte libros pendientes que tienes que dices, es que al final no... pero entonces no vamos a poder usar esa taza para desayunar en todo el año como te tengo que explicar las cosas esto es solamente durante el vídeo yo luego lo meto en una cajita o en otro vaso que no vaya a usar y ya está es que prefiero poder desayunar pues si tenemos 800 tazas en casa ahora Aurora está viendo este vídeo y estará flotándose la mano diciendo voy a regalarles más tazas no, no podemos tener más tazas en esta casa si además con esta es con la que desayuno yo a veces yo también ¿eres una fucking tigresa tú también? sí bueno el tema es que ya no sé por dónde iba voy a usar un vaso porque si no la voz sensual le va a dar algo voy a usar algo donde voy a guardar todos esos papelitos con el título del libro y cada mes un poquito antes de empezar el mes sacaré dos papelitos y diré bueno pues elijo este o este otro porque hay libros que son más gorditos y otros que son más finos y dependiendo del tiempo que vaya a tener ese mes pues a lo mejor me viene mejor leerme un libro de 300 páginas que de 600 ¿vale? porque aparte me voy a seguir leyendo los libros que me vengan de editorial que me vaya comprando yo y que me vayan apeteciendo estos son un plus ¿vale? un plus entonces voy a dejar la taza antes de que la tire y sé más que la tragedia ahora el vídeo va a ser enseñaros uno a uno los distintos libros y ya está y algún comentario que tengas que hacer el loco de las tazas eso y ya está bueno no hay ningún orden ¿cuántos libros? por favor y todo eso pendiente o sea y estos no son todos los libros pendientes estos son 24 que has cogido así no te creas o sea a ver es cierto que he tenido que acotar en sacar 24 porque si no a 30 llegábamos fácil o sea pero no te creas que quedan muchos más porque no no si estamos hablando de que aquí en casa me refiero aquí en casa tengo los libros pendientes de editorial y pendientes que quiero leerme yo aquí conmigo en casa de mi madre a lo mejor tengo alguno de que me hayan regalado en algún cumpleaños hace mil años y por algunas cosas no me los he leído pero quiero decir los que yo me quiero leer de verdad ya sea porque me los quiero leer porque me los han regalado o me los he comprado yo o me los han mandado a las editoriales están aquí pero que aquí ya son todos estos con lo que tienes en este carrito pero que ya no hay más sí 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 pero que con lo que tienes en este carrito ya está para que yo cumpla mi año en Goodreads 2020 sí la verdad es que da gusto en ese aspecto da gusto porque es decir ¡guau! todo lo que me voy a leer es cierto que tampoco he metido libros que sean muy 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 recientes quiero decir he metido libros de hace fácil tres años hasta hoy pero no hasta ahora mismo sino a lo mejor hasta verano se puede decir que aquí el último libro que pudo entrar fue en verano de 2019 con lo cual ya ha pasado un tiempo prudencial teniendo en cuenta que se está acabando el año y no me lo he leído ¿vale? entonces está desde tres años hasta agosto bien vamos a empezar bueno este libro de hecho es del Celsius de mi primer Celsius es La visita del Selkie de Libertad Delgado libro que me compré por su portada y cuando conocí a Libertad dije me caso pero entonces tendría que hablar con su novio y es mucho papeleo novio majísimo por cierto sí sí y ella es un encanto así que este libro me lo compré me lo quise leer pero al final pues me he leído muchos libros del Celsius pero este todavía no ha caído así que ahí está El valle oscuro de Andrea Tome este libro me lo quería leer en su momento cuando salió yo no me lo pude comprar y me lo regalaron Olaya y Ana de dos compañeras mías del máster por mi cumpleaños me hizo muchísima ilusión porque tengo muchas ganas de leérmelo pero igual no me he podido leer aún este es autoconclusión me han dicho que es muy bonito a Rolly le flipó el día que se enteró de que me lo habían regalado me dijo por favor léetelo ya y no le he hecho ni puñetelo caso hola Rolly yo te quiero no pasa nada así que es otro de los que me quiero leer otro que tengo por aquí es ante todo no hagas daño de Henry Mars es una galerada que me dieron hace dos años fácil porque esto era que todavía no lo habían publicado no tenía la versión oficial de la editorial madre mía no pero a lo mejor me lo dieron un par de meses antes de que saliera pero es que no sé si me pone por aquí oye porque me suena bien tanto este título porque Emma se lo ha leído y le flipó un montón y nos lo estuvo comentando no sé si fue en el Celsius sí o después y me dijo mamá y me ha gustado y dije pues eso lo tengo yo en casa porque es la historia la historia las vivencias de un médico de un médico bastante vale 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 si estuvo hablándonos del libro en el Celsius y a mí este libro me lo regalaron me cedieron esta galerada porque sabían que me podía llamar la atención pero igual pendiente está tengo muchas ganas de leerlo porque además no he oído una reseña negativa de este libro he oído poquito pero lo poco que he oído ha sido que a la gente la flipa Manuel de pérdidas de Javier Sánchez García este es un libro que me llegó porque el autor se puso en contacto conmigo y me dijo que me lo quería mandar de hecho me mandó varios los otros me los mandó por sorpresa no sabía que me los iba a mandar pero este me va a hacer pupa vale este libro me va a hacer pupa nada más que con lo de Manuel de pérdidas podéis haceros una idea de por dónde van los tiros y con este libro me tengo que mentalizar y como no me he mentalizado hasta ahora por eso no me lo he leído no porque no quiera sino porque cada vez que me leo un libro de estos me destroza tanto que no me sale rentable entonces me hizo mucha ilusión que pensara en mí para leérmelo pero por eso ese libro está aquí porque no he sido capaz de sentarme a leérmelo pero fijaos que el libro es nada o sea no sé si son historias cortas si es una novela tiene 243 páginas pero además la letra es grande sí sí entonces pues a ver si me lo puedo leer pronto y deciros la pupita que me ha hecho que tiene toda vida El indigno campeón de Carlos Walter Carlos es un amigo nuestro de aquí de Albacete que me dio este libro y me dijo ya y para cuando puedas ha sacado el segundo y aquí está el primero que yo he visto aquí está el primero esperándome es cierto que este libro conforme me lo dio lo dejé se lo ha leído mi hermano y dos o tres amigos también se lo han leído y nunca siempre que he dicho uy me tengo que leer este libro no lo he tenido en casa para leérmelo pero me apetece me apetece mucho y más sabiendo que la segunda parte ya está a la venta entonces pues es un inicio de saga que Carlos ya me ha dicho que el segundo obviamente no la acaba y no sabe si el tercero lo hará pero otro pendiente Adilio en el océano de cristal de Manuel Mayral este autor se puso en contacto conmigo porque Rolly se leyó su libro y pensó que a mí me iba a molar y pues no sé si es autoconclusivo o si tiene dos partes la verdad es que no lo sé tiene pinta de inicio de saga por el título tiene pinta de inicio de saga no lo sé la verdad ah trilogía fíjate trilogía no sé si ha sacado el resto de la saga de la trilogía perdón no sé si ha sacado los otros dos libros que faltan pero lo tengo dedicado la portada me gusta es que lo tengo dedicado y todo me da mucha rabia no haberme lo leído hasta ahora pero bueno aquí está para que quede constancia y que aún no me lo he leído y que lo que pretendo es leérmelo tejedores de sombras la cuarta parte de cinco reinos de Brandon Moore esto es una saga de cinco libros me flipa que no te lo hayas leído yo también cuando lo he cogido he dicho ¿por qué no me he leído este libro? es una saga que tiene cinco libros que deben estar acabadas ya lo que pasa es que del quinto libro nunca me enteré de cuando salió porque a mí la editorial nunca me lo mandó y los tres primeros libros me fliparon y lo que no entiendo es por qué estoy teniendo este libro entre mis manos y no me lo he acabado es que es eso porque además tenías muchísimas ganas de recibir este libro te ibas a comprar el quinto o sea te ibas a leer según te llegara para comprarte y leerte el quinto no lo entiendo y han pasado fácil un año y pico desde que lo tienes ahí fácil no lo entiendo de hecho conforme estamos grabando este vídeo conforme acabe me voy a meter en internet a ver si el quinto ha salido ya porque es que me extraña mucho que no lo haya oído pero bueno salen tantos libros yo creo que ha tenido que salir pues si ha salido me lo tengo que comprar porque la editorial no me lo va a mandar porque ya he pasado un tiempo y necesito acabarme esta saga que es que los tres primeros son brutales son una mezcla de Percy Jackson Harry Potter tiene un montón de aventuras no sé me mola un montón según la Wikipedia Timejumpers es el último libro salió en 2018 pero no lo ha introducido al español nooo te rompo el corazón aquí en directo nooo no me digas eso claro pues a lo mejor por eso no me lo termine de leer no yo creo que porque a lo mejor oí alguna noticia no me refiero a lo mejor oí alguna noticia de que no iban a salir porque estos libros salieron uno detrás de otro no ha salido en español pero seguir investigando mientras hablamos sí porque necesito de verdad además es que los libros son súper bonitos son de tapa dura y no pesa absolutamente nada la letra es súper grande y me parecen unos libros súper entretenidos de hecho lo estoy viendo me están dando ganas obviamente de releerme los primeros que de hecho los primeros te confiemos que el último libro no está no está ni en Amazon ni nada te lo puedes leer en inglés el último claro con lo que yo sé pues a lo mejor no me queda otra que rabia me dan estas cosas maldita sea cuando has sacado cuatro de cinco si me dices es que has dejado en dos ya da rabia la editorial muy mal ahí o sea muy mal por parte de la editorial o sea si te metes en esto te tienes que meter con todas las consecuencias y si no traduces solo el primero pero no traduzcas cuatro y dejes el quinto fuera los de Jake Kristoff de Nunca Noche están siendo polémica este último mes porque la editorial ha dicho que no sabe cuándo va a sacar el tercero cuando han tenido súper ventas el autor no lo entiende en Twitter ha dicho mil veces es la primera noticia que tengo de que no van a sacar mi libro no entiendo por qué no van a sacar mi libro está la gente que trina yo es una saga a Jake Kristoff no lo he leído nunca y quería empezarme esas y cuando me enteré dije no no y está la gente normal cabreada y con razón porque es como ay que desilusión bueno pues yo me lo quiero leer igual o sea si por lo menos te dejas la saga a medias pero más avanzada cabrones Silverville de Victoria Álvarez este me lo voy a leer yo Silverville de Victoria Álvarez este libro tengo muchas ganas de leérmelo porque me lo compré cuando supe que iba a ir al Celsius de hace dos años y que iba a poder conocer a la autora me lo compré porque no tenía ninguno y dije pues me compro un autoconclusivo y dijiste el proceso mental fue me compro el libro lo dejo en la estantería me voy al Celsius que no que no que me lo lleve pero no te lo has leído no o sea espera un momento un momento este libro me lo compré única y exclusivamente porque quería que me lo firmara quería que me firmara algo que no fuera mi brazo para no poder lavármelo nunca más no pude a Victoria la vi de lejos y ahí quedó nuestra nuestro no saludo nuestro no reencuentro entonces antes de leerme este que me planteé leérmelo este año sabéis que me he estado leyendo la trilogía de Dreaming Spice ¿por qué? porque me han dicho que este es muy bueno pero los de Dreaming Spice son antes entonces yo he empezado por esos que me han flipado que voy a leerme la siguiente trilogía en cuanto me vea con Rolly ya lo tengo hablado y este me lo quiero leer de hecho me quiero leer este el de la voz de Amunet me quiero leer todo lo que ha escrito esta mujer pero pensé que como este era muy reciente y los otros ya tenían unos años a lo mejor ha cambiado la forma de escribir y es un poco contraproducente empezar con uno tan nuevo y luego irme a esa trilogía no sé no sé si lo he hecho bien o mal me ha gustado mucho y este me lo quiero leer porque además es uno y ya está y que tengo muchísimas ganas de leer y tú también por lo que ves sí, además es que siempre me llama la atención la verdad la portada me parece súper chula es una pasada Ellos nos quieren a todos de Juan José Díaz Tellez este es un libro autopublicado que me mandó el autor en su momento y que se lo dejé a mi madre se lo leyó y no me acordaba de que lo tenía allí no me suena o sea no he visto este libro hasta anterior hasta hoy como hemos hecho mudanza que nos cambiamos de piso en marzo pero ¿y este libro cuando ha venido? pues este libro vino esta semana antes de empezar a grabar estos vídeos estoy sacándolo loco porque me puse a pensar en qué libros tenía eché cuentas y dije pues no tengo tantos libros aquí como yo me pensaba pendientes esos que tengo que tener más en mi casa en casa de mi madre entonces fui comprobé y efectivamente me traje un par que pensaba que tenía aquí conmigo y no entonces es un libro autoconclusivo de thriller que tiene muy buena pinta y una letra enorme y que pues me llegó en algún momento en el que tenía muchas lecturas y no me lo pude leer así que otro libro pendiente Estimado desconocido de Sara Montoya Sánchez Camacho este es un libro que publicó la autora con Círculo Rojo que se puso en contacto conmigo ya directamente para mandarme un ejemplar es otro thriller súper cortito que me apetece mucho leerme y que pues y que la portada me mola sí, sí es muy inquietante me gustó por eso aparte que la sinopsis me llamó la atención cuando vi la portada dije oye pues tiene buena pinta y bueno en serio es que tiene doscientas cincuenta páginas creo este va rápido se lee en un suspiro pero igual no encontré el momento lo voy a encontrar ahora no os preocupéis Walden Pond en Tierra de Ángeles de Jorge de Barnola este libro es mucho más actual es de este año de hecho creo que es de un pelín antes de verano es uno de los libros que pedía Onyx Editorial y que pensaba que había perdido y al final lo conseguí el que llegó a casa con el segundo de Arantxa Comes es un libro que ya me he empezado una vez me lo empecé me leí 40 o 50 páginas pero no seguí leyendo porque tenía muchos libros a la vez y fue como bueno voy a leerme los otros que eran más grandes más largos y ya sigo con este y no seguí y la verdad es que está curioso o sea este libro ya está empezado pero lo traigo aquí porque está sin leer todavía y tiene que estar leído ya la portada me flipa los colores también y la historia es muy curiosa porque habla habla un poco de memoria pero me parece que habla de la historia de un ángel de la guarda y su protegido que no le hace ni puñetero caso si me quiere sonar que ya lo comentaste en otro momento si entonces tengo muchas ganas de leerlo y más con lo que costó que llegara a casa que yo pensaba de verdad que se me había quedado por el camino Vanu 2 El tiempo sin ella de Elena Fuentes este libro no puedo deciros la ilusión que tengo de tenerlo en mis manos porque de hecho quedé con Elena tomando un café me sorprendió regalándome un ejemplar si y las hijas de Vanu es la primera parte de esta saga que no sabemos cuántos libros van a ser que me flipó que lo nombré hasta la saciedad en su momento creo que me lo leí no me acuerdo pero bueno el caso es que lo leí y me gustó muchísimo y dije Elena necesitamos la segunda parte ya de hecho creo creo no lo sé que está ya con la tercera parte estaba en ello tengo muchísimas ganas de leérmelo lo que pasa es que Elena da muchos muchos detalles en sus historias y en el momento en que ella me lo dio estaba ya con libros complejos en ese aspecto también y lo que no quería era no entrarme de la historia porque estos libros son para estar centrados para decir pongo los cinco sentidos en lo que estoy haciendo entonces es un libro que de verdad tengo muchísimas muchísimas ganas Róndola de Sofía Rey es el libro que cada vez que la voz sensual lo ve dice pero este libro de dónde ha salido y de hecho ya se me había olvidado otra vez en verdad es un libro precioso de hadas que es de Sofía Rey y es un libro que me enamoró cuando yo lo vi en el Celsius la primera vez que fui pero no me lo pude traer porque si os fijáis es un tocho considerable y no me cabía en la maleta ¿qué pasa? que este año cuando fui con la voz sensual teníamos la ligera ventaja de que íbamos en nuestro coche ¿eso qué quiere decir? que no pasa nada porque la maleta no cierre porque lo podemos meter en la parte de atrás del coche entonces cuando lo vi dije ah amigo esta vez te vienes conmigo y de hecho me traje esta edición no sé si es la oficial no sé hombre no creo que sea una edición no me refiero he visto esto mismo en rosa ah vale a lo mejor se me está yendo la pinta y me lo estoy inventando pero juraría que he visto esto mismo en rosa no sé si es una edición diferente no lo sé pero bueno yo vi este y dije que me lo tengo que llevar no sé cuándo me lo voy a leer por eso lo he traído en este vídeo porque este es de este verano pero me apetece mucho leérmelo porque dicen que es muy chulo que si te gustan los cuentos de hadas lo vas a disfrutar un montón y pues que me lo quiero leer La ciudad de las almas de Daniel Waters este libro lo nombré ya eso te iba a decir por qué me suena el libro a ver este libro es de Hydra y me lo mandaron hace ya tiempo hace por lo menos por lo menos un año porque este libro yo me lo empecé a leer ah pero lo paraste lo paré porque no estaba en el momento hablaba de la pérdida de un ser querido y yo no estaba preparada para tocar ese tema y lo dejé este libro de hecho lo he sacado en otro vídeo hablando precisamente de eso de libros que dejas a medias era un vídeo que hice en verano y por qué dejas libros a medias o algo así no me acuerdo exactamente estuvo muy guay pero no recuerdo y sé que este libro lo saqué porque es un libro cortito ¿qué le pasa? a ver la parte de arriba que tiene partes en negro ¿lo ves? sí como mola si os fijáis hay abajo también alguna sí pero sobre todo en la parte de arriba no sé qué consiste no sé por qué son así es un libro que yo recuerdo es autoconclusivo que me llamó la atención pero en el momento en que yo empecé pues no estaba emocionalmente preparada para leérmelo y lo dejé pasar y las veces que he ido a leérmelo ya tenía varios libros empezados y pues a mí me gusta leerme libros a la vez pero una cosa que esté bien entonces no puede ser es un libro que debería haberme leído hace ya ya está bien la broma y espero poder leerlo lo antes posible El piso mil este libro habrá salido de Catherine Maki ¿cuántas veces habrás sacado este vídeo en el canal? mira, este vídeo este libro me lo regaló el dueño de una librería sí, es que no me acuerdo si se llama Marcos no me mates si estás viendo este vídeo te estoy nombrando mal no me mates porque ahora mismo tengo la cabeza hecha un poco de lío este libro me lo regaló el dueño de una librería súper bonita que hay aquí en Albacete cuando fui a verla porque no sabía que existía era súper bonita hacían cuentacuentos en directo la tenían decorada súper chula y me vio viendo el libro y me dijo te lo regalo no me había pasado en la vida no nos conocemos de nada y me lo regaló y me hizo muchísima ilusión y dije que guay porque este libro me lo quiero leer con Tere porque es una saga muy chula es una trilogía que ya está publicada entera hasta que Tere me traicionó y se leyó el libro sin avisar ¿te acuerdas? y dije bueno pero es que habrán pasado dos años fácil desde entonces o más sí, es un libro que este puede ser de los más antiguos que tengas aquí en la cesta a lo mejor no el más antiguo pero por ahí por ahí por ahí va es un libro que me recuerda un poco a vos y real porque habla de la alta sociedad que todos viven en un edificio y conforme más alto vivas más rico eres y hay un asesinato y tienen que adivinar qué es lo que ha pasado es una trilogía que la gente lo ha puesto súper bien y está publicado los tres con lo cual no sé qué hago que no me lo he leído todavía pero el tema es que claro me apetecía mucho leérmelo con Tere Tere si estás viendo este vídeo la traición sabes que te quiero pero es una traición que a mí me duele y dije bueno pues entonces ya no tengo prisa si ella ya se lo ha leído y yo ahora mismo no me lo puedo leer porque en esas fechas no me lo podía leer y dije pues ya me lo leeré y ahí estamos esperando de hecho me dan ganas de claro no me quiero comprar los otros dos por si este no me gusta prefiero leerme este primero y luego ver y comprarlo directamente los otros dos así que pues aquí está en este vídeo para que me lo lea de una puñetera vez este libro me da cosita sacarlo porque este sí que lleva desde el principio madre mía es la casa del espejo de Vanessa Tide este libro esto puede ser del inicio del canal no del inicio pero si a los 6 meses 7 que fue cuando empecé a colaborar con editoriales porque es de lo primero que me mandaron y aquí está es la nieta de Lewis Carroll hablando de la obra de Alicia en el país de las maravillas y como fue el desarrollo de la novela con su antepasado es que no sé si yo creo que es su abuelo mira a ver yo creo que lo ponías por ahí sobre los orígenes de Lewis Carroll es su bisnieta no yo creo que no se vieron pero bueno el caso es que yo lo pedí porque me pareció curioso no entiendo muy bien a día de hoy no entiendo muy bien por qué pero lo pedí sobre todo porque no te has leído Alicia en el país de las maravillas y teniendo en cuenta lo que yo he hablado de ese libro pues por eso conforme a eso yo veía el libro en la estantería y decía uy que mal porque yo me había comprado el clásico que tú te leíste sí y dije me lo leo qué terrible idea que tengo muchas ganas de leérmelo por curiosidad por ver qué tal y ya te ha salido este pues así complemento qué pasa que ese no me lo leí en su momento luego te lo leíste tú y sufriste mucho y yo este de hecho me lo empecé a leer sin haberme leído los de Alicia en el país de la maria porque dije bueno pues me informo un poco tampoco pasa nada y no fui capaz de seguir me leí 30 páginas y tuve que dejarlo no me preguntes por qué pero este libro me lo he empezado y lo he tenido que dejar ya en dos ocasiones y me da rabia me da rabia porque me lo mandó la editorial y es como me parece una edición preciosa por cierto sí la verdad es que es una pasada estaba mirando la obra me gusta muchísimo el árbol de delante que tiene como motitas en rojo que están muy chulas no son motitas son rosas rojas como la reina de corazones entonces ahí está que no entiendo porque yo el clásico no me lo había leído pero no sé me dio por ahí lo vi y dije ah pues mira voy a pedirlo y tuve la suerte de que me lo mandaron claro ahora lo pienso y digo no entiendo la ley del pasado que vio en este libro pero le quiero dar una oportunidad porque son 200 y pico páginas y tampoco es muy largo pero es cierto que ya he probado a leerlo dos veces y no he podido seguir veremos a ver qué pasa de hecho este libro lo hablamos con Corominas ¿en serio? cuando vino Corominas Albacete que Corominas no sé si lo sabéis es el ilustrador de las portadas de Juego de Tronos por ejemplo y de la mayoría de las publicaciones de Higames es una lista sí, básicamente estuvimos cenando con él claro y nos habló de que él era fanático de Alicia en el país de la maravilla y le dije pues tengo un libro en casa que habla de los orígenes es verdad estuvimos cenando con él en el TGB y ahí había había pasado fácil un año desde que a mí me había mandado el libro y claro le dije no puedo hablarte de nada más porque no me lo he leído aún pero sé que va del origen de la novela y aquí seguimos Corominas con el libro sin leer escape de 2113 de David Monedero a David lo conocí en el Celsius me enteré de que era escritor que escribía ciencia ficción concretamente esto es Space Opera lo había autopublicado y sin decirle nada a la vuelta mientras volvía en el bus me lo compré sigue sin estar leído porque no soy no fan pero no soy lector habitual de la ciencia ficción y quería empezar por otros libros para poder ir haciéndome una idea de lo que era el género y como hasta ahora no lo he hecho pues este libro sigue sin leerse aparte aprovecho para deciros que este mismo libro ha sido reeditado con El Refugio Editorial con una nueva portada lo han revisado entero ha quedado precioso que estará ahora mismo en librería de hecho sí yo creo que ya ha salido a la venta así que si queréis echarle un vistazo creo que es autoconclusivo no me hagáis mucho caso pero en ningún momento pone por aquí nada de que vaya a ser una saga no lo sabéis pero no estaré equivocándome pero este es otro de los libros que tengo pendiente ya desde hace mucho y que espero poder leerlo este año Muertos prescindibles la tercera parte de porque no sé decirlo si nunca sabré pero como no te has leído este libro no me he leído ni este ni el cuarto ni el quinto y creo que ni el sexto porque ya ha salido y lo tengo en casa de mi padre para que os hagáis una idea estos libros por muy tochos que los veáis vuelan es el típico libro o sea esto es milenium es lo mismo si es se centra en bueno tenéis novela negra si que se sigue centrando en el mismo equipo de investigación que van teniendo cosas a lo largo de sus vidas y aparte pues se va relacionando con distintos casos el tema es que yo estos libros ya no los he seguido leyendo porque cada vez que me han mandado uno nuevo se lo ha leído mi madre se lo ha leído mi padre y se lo ha leído todo el mundo menos yo entonces claro cuando yo he querido ir a leerme el libro pues en ese momento no he podido no he podido porque no se puede entonces tengo tres en mi estantería ya os digo que no sé si han salido más yo creo que ha salido un sexto porque esto tampoco ha tenido fin todavía pero molan muchísimo y con lo que ocupan los libros te da para leerlos y fácil te da tiempo que saquen el siguiente pero me da mucha rabia tener este libro aquí y deciros que es el tercero es que me queda un montón por leer pero es que esta saga me encanta ¿la saga ha acabado ya? no me parece que por eso te digo no sé si lo estás buscando tú que estás fuera de cámara porque no sé es la serie Bergman y yo de verdad diría que han salido por lo menos cinco han salido porque el quinto lo tengo en mi estantería pero no sé si han salido más pues mira por lo menos hay un séptimo ¿ves? pues entonces me faltan dos el sexto creo que el sexto no lo tengo aquí y el séptimo no sé si lo han publicado ya pero lo bueno de estos libros es que cuando me leo uno no me leo uno me leo dos o tres seguidos que es lo que me pasó con el primero me leí el primero y al poquito creo que me leí el segundo y ahí fue cuando pillé los que estaban publicados hasta el momento y tuve que dejarlo y ahora se me han acumulado cuatro o cinco así soy yo es un libro que tengo muchísimas ganas de leer y espero poder darle una oportunidad este año La dama sombría de Mark J. Leiber este libro me flipa como se le ha montado el autor la edición que este es el que te envió es el que me envió la carta el que me envió las gemas esas que se ponían aquí en la frente que ya el correo electrónico que te envió era una pasada porque no se puso en contacto él conmigo se puso en contacto la protagonista la protagonista de esta historia entonces es un libro que pues igual que iba a decir no entiendo cómo no me lo he leído y no me lo he leído porque no he tenido tiempo tiene una pinta buenísima es un libro que miro cuando digo en cuanto me acabe el siguiente libro te leo y aquí estamos pero tiene muy buena pinta y yo creo que además se merece la lectura del libro por cómo se ha currado todo el tema del marketing además siendo yo creo que es autopublicado es autopublicado creo a ver espera un momento yo diría que sí pone Tandaya no sé no lo sé pero me da igual quiero decir autopublicado o no autopublicado es una pasada y me lo tengo que leer no sé además mola el hecho de decir mira sé que te están llegando un montón de correos de un montón de gente que publica libros voy a intentar diferenciarme sí sí de hecho para mí es la petición de leerme un libro más original que he tenido en el tiempo que llevo reseñando libros que son unos cuantos años ya entonces quiero leérmelo ya pero igual como es fantasía y últimamente lo cierto es que igual que hace unos años cuando yo empecé el canal leía 80% thriller ese 80% ahora se ha ido a fantasía y no es fácil leer distintos libros de fantasía a la vez porque al final puedes mezclar las cosas entonces por eso hay muchos libros aquí de fantasía porque no me ha dado tiempo pero me lo quiero leer ya bueno este libro he ido a leérmelo así como dos veces tres fácil y no termino leyéndomelo nunca con lo que me gusta esta saga yo pensaba que te habías leído esto ya tocado y hundido de Lisa Gardner no leías hasta empezar lo llegué a empezar pero me llegó otro libro que quería leerlo ya para sacar la reseña pronto porque pensaba que la gente iba a estar esperando esa reseña no me pregunto cuál es porque no lo sé he sacado este libro de la estantería ya dos o tres veces de decir igual que me estoy leyendo este libro empiezo este pero sabéis lo que pasa que yo creo que he llegado a un punto en el que no me tira tanto el thriller ¿en serio? y por eso ¿eh? ¿cuántos libros de thriller me he tenido este año? y es que llevas mucho sin leer llevas mucho sin leer thriller antes me había todo thriller y ahora es como es que hay tanto de fantasía por conocer a ver hay tanto de todo por conocer bueno hay tanto de todo pero ahora me llama mucho más lo juvenil y fantasía porque esto es más thriller adulto pero esto es una saga también sí de hecho este es el tercero o sea te ha pasado como la del jazazazaz de este ¿no? sí este es son y yo a ti más y sin compromiso que me gustaron un montón vale 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 me mandaron este y ya no sé si hay más o sea lo cierto es que la autora esto ya lo dije en la reseña que hice anteriormente Lisa Turner empezó a escribir sobre uno de los personajes que salen en este libro y creó una serie propia de libros luego se centró en este que es sobre Tessa Leoni que es nuestra protagonista y así entonces no sé si ha seguido publicando o no porque la verdad es que no lo he visto no me he dado cuenta de si han salido más libros y iba al día me había leído los dos primeros y fui a leerme este pues eso yo creo que leí tanto de thriller que peté y mi mente dijo vamos a leer otra cosa vamos a leer otra cosa porque ya el thriller como que no te tira tanto entonces es cierto que tengo mucho de fantasía porque no puedo leer mucha fantasía a la vez pero también se me están acumulando algunos de thriller como otros que ya he sacado en este vídeo y no sé si alguno de los que me queda por aquí porque me cuesta más leer thriller mira que tengo libros y libros pendientes de thriller para leer pero ya no me llama tanto pero yo creo que que esto va a volver esto es ponerse bueno este libro que voy a sacar es la última vergüenza de este vídeo ¿vale? es la última porque este sí que está desde los principios 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 del canal si se habrán puesto las páginas amarillas ya no no porque es es bueno efecto dominó de Olivier Norek este libro igual un thriller que se ha leído toda mi familia ya este es de los libros que me llegaron que dije voy a leérmelo y cada vez que iba a leérmelo no lo tenía conmigo y era como bueno pues luego cuando me lo devuelvan me lo leo no es que ahora me lo leo yo no lo leo yo no les estoy echando la culpa a ninguno tenía muchos libros en ese momento pero es una buena excusa no pero es verdad que no me daba tiempo y cuando llegó a mis manos otra vez pues ya no me apetecía leérmelo porque estaba con otros porque a lo mejor estaba con los de tocado y hundido que también dejaste a medias o con los de gafatrasu que también dejaste a medias la vida es muy complicada así que este libro sí que tiene especial prioridad junto con con los otros 24 cállate ay de verdad con los de Brandon Mool por ejemplo el de Brandon Mool el de los tejedores de sombras o como se llame hay dos o tres libros aquí que sí que tienen fácil tres años porque el canal ya no tiene tres años tiene tres y casi cuatro ya no casi cuatro porque cumple en enero esto tiene más de tres años y es una vergüenza porque la verdad es que yo llevo un registro de todos los libros que me llegan soy consciente de los que se quedan atrás y este es de los primeros que dije pero bueno Chaita por favor como no te has leído este libro que además ha tenido premios no sé deciros ahora mismo pero yo diría mira ganadora del premio de novela negra europea de 2016 2016 empezando aquí el 2020 ahora vino a España por eso por el premio que se había llevado además es que me flipan los colores de la portada es que lo tiene todo este libro este año va a ir a decirles la cosa entre unas cosas y otras no sé si os habéis dado cuenta pero prometo que este es el último libro que me da vergüenza de verdad sacar en el vídeo el siguiente es Vuela rápido muere deprisa leyendas del fin del mundo uno de Eve Black Slave madre mía no sé cómo se dice este lo siento Eve de verdad que lo siento este libro también es autopublicado se puso la autora en contacto conmigo y me hizo muchísima ilusión porque en esos días además me estaban llegando un montón de peticiones de leer ejemplares además rechazaste todas en esa época sí porque no me llamaban mucho la atención yo lo siento pero es que por compromiso no me lo de las cosas si no me llaman pues tengo que decirte que no lo siento y más de uno ya lo sabe porque le he tenido que decir que no pero este libro chico que me vamos me llamó muchísimo la atención y dije si por favor mándamelo no sé cuándo me lo voy a poder leer de hecho aquí está la prueba de que aún no me lo he podido leer es que de hecho voy a leeros por lo que yo dije esto me lo tengo que leer todas las noches Zelda sueña con matar a su padre todas las noches lo asesina entre brumas y yo dije bueno pues nada pues otro libro que se llama mi lista de pendientes en la estantería y así es la portada me flipa la letra es súper cómoda de leer tiene 400 420 páginas no sé si la autora se ha puesto ya con la segunda parte de este libro pero es un libro que también tengo muchas muchas ganas de leer y ya espero que siga quedando alguien viéndose este vídeo porque no sé lo que va a durar el último libro que voy a sacar en este reto es de una autora que ya ha salido en este vídeo y es la única es la única de la que voy a sacar dos libros y se trata de Los círculos del alma de Elena Fuentes es la misma autora de Las hijas de Vanu o Vanu 2 que es el que he sacado en este vídeo y deciros que esta semana bueno cuando lo queréis ver ya habrán pasado unas semanas ha salido una reedición con una portada súper bonita ah sí no lo sabía sí 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 con dos chicas en la portada es preciosa o sea Elena tiene un gusto para hacer las portadas churísima es cierto que la de Las hijas de Vanu 1 y 2 todos los que he ido sacando las portadas son muy chulas y de hecho suelen tener un guiño al Bacete que es la ciudad en la que ella vive como nosotros y este pues era un poco más tradicional más diferente y ha hecho una portada súper bonita que aún no me ha dado tiempo a verla en detalle pero cuando la vi dije que libro más bonito no me lo voy a comprar porque ya tengo esta edición pero chulísimo este me leí Las hijas de Vanu porque tenía algo más de fantasía este más sobre historia de su familia pero que también tiene hay cosas que se salen de la normalidad y tengo muchísimas ganas de leerlo porque además es autoconclusivo no empiezo una saga nueva que no estaría mal ya hice que dejaras de empezar sagas nuevas y pues es otro libro que debería leerme ya porque cada vez que veo a Elena le digo ¿para cuándo el siguiente de Vanu? que aún no me he leído del resto de los libros que tienes de hecho hace poco bueno hace no mucho recibiste anacronía de una marquesa también suyo cierto es ese no a ver es lo que he dicho al principio del vídeo hay libros que tengo pendiente obviamente de verano hasta ahora que no he metido en este vídeo porque estáis hartos de verlos ya en el canal y porque son recientes y son recientes esto es los libros de la vergüenza los libros que me debería haber leído ya y que quiero leerme ya para saber si me gustan o no o qué y dejar de tener tantos libros pendientes entonces es cierto que de hecho con ese se ha quedado finalista del premio Amazon por segundo año no consecutivo pero por segunda vez pero ya son dos veces que queda finalista en 2017 y en 2019 compitiendo con muchos miles de personas sí 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 una pasada pero por eso yo creo que de Elena Fontes vais a tener bastante en este 2020 por mi parte porque quiero ponerme al día con sus obras y las que no tengo yo se las pediré a Aurora que las tenemos entre todas creo que entre las dos las tenemos todas y nada pues hasta aquí no me voy a molestar en sacar los libros porque son ahora tengo que recolocar la estantería qué pereza por Dios que los he tenido que sacar de todos lados pero bueno este vídeo lo hago principalmente para que cuando se acabe 2020 la yaiza del futuro se siente y haga una comparativa con este vídeo y veamos cuántos libros me he leído lo suyo siendo objetivos sería leerme por lo menos la mitad que sería leer sí porque más más no te vas a leer pero luego hay muchos libros aparte que me quiero leer novedades que tienen que salir libros que no salen aquí porque no son tan tan antiguos que también me quiero leer no me voy a obligar pero es cierto que todos los meses voy a hacer el ritual de coger el vaso sacar dos papelitos y decir pues me leo este o me leo este otro e intentar por lo menos leerme uno me daría que en comentarios dijerais también a lo mejor por ejemplo para enero o para febrero o para los primeros meses que dejéis en los comentarios en plan pues yo me he leído este y está muy bien empieza por ese tal sí de hecho yo os pediría que como tengo tanto tenéis 24 opciones no me he puesto mal si queréis que me lea alguno porque claro el que me lea voy a reseñarlo en el canal obviamente todos ellos si tenéis especial interés en que me lea alguno de ellos en concreto dejádmelo en los comentarios que a mí me da igual leerme antes uno que otro teniendo en cuenta todos los que tengo aquí para elegir pues hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis en comentarios cuál queréis que me lea antes y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!